En los fondos buitres, la banca, el sector inmobiliario tienen que estar en estos momentos tocándole las palmas a un partido socialista que da marcha atrás en una medida que había prometido a los ciudadanos, a su socio de gobierno, de cara a regular en el sector de la vivienda para poner freno a la especulación, para poner topes a los precios de los alquileres y garantizar así un derecho constitucional, como es el acceso a una vivienda por parte de los ciudadanos. No entendemos cómo se puede actuar de esta manera después de que se haya firmado un compromiso de gobierno, un acuerdo a finales del año 19 con Unidas Podemos y cómo el propio ministro Ábalos, en el mes de octubre del año pasado, decía que sí, que se iban a introducir esas medidas regulatorias, que era para defender los intereses de los ciudadanos y el acceso a una vivienda. Esto debería ser rectificado de inmediato porque realmente es un auténtico insulto a los consumidores españoles el que se haya anunciado algo para después incumplirlo, para beneficiar a quienes todos sabemos.